Muy bien, ya estamos de regreso. Así es. ¿Estamos bien? ¿Estamos al aire ya? Estamos perfecto, ahí me dice el director. Gracias Marco. 21 minutos faltan para las 11 de la mañana en este día miércoles 29. Sí, 29 de agosto. Estamos en vivo, en directo con ustedes acá en Tu Matinal Más Positivo. Me encuentro con dos personas que respectan al tema educacional que tenemos que hablar el día de hoy, ¿cierto? Y representando también al Liceo Manuel Montt. Respectivamente estoy con Marcelo Alfaro, jefe de UTP del Liceo Manuel Montt. Y con Claudio Wilson, jefe de admisión, ¿cierto? Y jefe de comunicaciones también del Liceo Manuel Montt. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Este año, producto de la nueva ley de inclusión, la 20.845, en esta región se implementó el sistema de admisión, que esta vez se hace en línea. A través de la página sistema de admisión escolar.cl, los padres deben acceder al portal y elegir el colegio, los colegios, porque tiene que ser la postulación desde dos en adelante. Desde dos colegios en adelante. Desde dos colegios, ¿no? Se puede acceder a postular a uno nomás. No, desde dos colegios en adelante. Perfecto. ¿Este trámite ya no se hace personalmente? No. Ya no se hace físicamente. O sea, es a través de un portal web que nos va a comentar claridad. O sea, no se hace físicamente, perdón. Esa era la palabra. Exactamente. Ya no es... O sea, si los apoderados llegan al colegio, es... No. Es solamente a través de... Le comento, más o menos, a grosso modo, cómo es el sistema. Es un tema, de cierta forma, muy parecido, obviamente, sacando el tema del puntaje, muy parecido a lo que es la PSU. Se portula a través de un portal, sistemademisionescolar.cl, donde los padres pueden ver todos los colegios, no solamente de la comuna, porque pueden postular a diferentes regiones o comunas. Si son comunas limítrofes, de repente, entre una región y otra, si pueden viajar. Yo puedo postular, en este caso, a Talca, a San Javier. Y se postula a más de un colegio. Y luego, en una fecha posterior, salen los resultados de postulación. ¿Ya? Ok. El apoderado decide si acepta o no. O sea, hay otro periodo en el cual permite, dependiendo de los cupos que quedaron, acceder a otro colegio, si es que no le gustó el colegio en el cual quedó. Y después hay un periodo que hay en diciembre, que son las matrículas. Pero ya las matrículas son... El Ministerio de Educación envía un listado a los colegios diciendo, exclusivamente, a estos alumnos puedes matricular y ninguno más. Perfecto. Oye, Claudio y Marcelo, hablemos del liceo, Manuel, ¿por qué los alumnos, que ya están saliendo de su etapa hasta octavo básico, ¿cierto?, para acceder a la enseñanza media, ¿por qué quisieran o cuáles son las garantías que tiene el liceo Manuel Montt en particular? Claro. Oye, Marcelo, ¿cuáles son las 8 especialidades que se hacen en tercero y cuarto medio, ¿cierto? Correcto. Al salir y terminar las clases, ¿luego pueden buscar directamente trabajo dentro de estas áreas? Claro, históricamente ha sido así. Pero nosotros, nuestra misión, que... Bueno, te explico, nosotros como equipo técnico que llegó hasta el liceo, nos incorporamos en el año 2016. La idea nuestra, o sea, el fin de esto es promocionar la continuidad de estudio, o sea, nosotros lo que formamos en dos años, que es poco tiempo, es un profesional, pero no de nivel superior, es de nivel medio. Obviamente, tú entiendes que la remuneración entre un profesional de nivel medio con uno de educación superior es ampliamente distinta, o sea... Claro, claro. El mercado la valora de diferentes formas. Por supuesto, por supuesto. ¿Cierto? Y tampoco tiene... Entonces, nosotros lo que fomentamos es que, a través de la gratuidad o de los programas que existen en muchos institutos o universidades, los alumnos puedan continuar a estudios, porque eso, obviamente, conlleva una mejor remuneración a futuro. Claro. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en que los alumnos puedan continuar a estudios, ya sea, obviamente, dentro del área científico-humanista, como también del área técnico-profesional. Perfecto, comprendo. Cuéntanos también, por favor, en esas áreas, ocho áreas específicas que se centran, ¿cuáles son las que más tienen mayor convocatoria? ¿Todas por igual? ¿Cuáles son las más, digamos, las que tienen más procesos de matrícula? ¿Las que se llenan inmediatamente, digamos, de las carreras que ustedes acaban de mencionar, que tienen administración, contabilidad? Administración, contabilidad, de todo el área de administración. Tenemos construcciones metálicas, que es una de las que tiene mayor demanda, principalmente en los varones. ¿Electricidad? Electricidad, párvulo. Nosotros, las dos especialidades que creamos en el año 2016, que comenzaron en el año 2017, que ya están recién con la primera generación que va a ingresar este año, son la que dirige Claudio Wilson en este sentido, que es Conectiva de Redes, que tiene mucha relación con todo el tema informático y gastronomía. Y, precisamente, fueron dos de las especialidades que han tenido mayor demanda últimamente. Pero, te lo puedo dar como un anuncio, para el próximo año nosotros queremos formar una especialidad científico-humanista, no una especialidad técnico-profesional, sino que dentro del área científico-humanista, la creación de un curso que tiene preparación premilitar para las fuerzas armadas o de orden y seguridad. Entonces, eso es muy interesante. Hicimos una encuesta y el 65% de nuestros estudiantes están interesados en continuar en las fuerzas armadas. Entonces, es muy valioso. Ahora tenemos que organizar todo ese sistema, no está completamente implementado. Pero la idea es comenzar con eso el próximo año, el 2019, y el alumnado lo tomó con mucho... Uy, qué bueno. Sí, de verdad está bastante bueno. Y también me suena innovador el taller de Conectividad y Redes. Es una especialidad. Es una especialidad. Es una especialidad. ¿Hace cuánto se está implementando? Se implementó el año pasado. El año pasado. Y este año salen los primeros alumnos. ¿Y qué tal? ¿En qué consiste...? La carrera de Conectividad y Redes básicamente se centra en tres aspectos. Uno es el arreglo, configuración de hardware, todo lo que es cableado, estructurado y configuración de routers. Todo lo que es instalación domiciliaria, por ejemplo, de cable, de techo. Es una pequeña infidencia. Creo que estamos haciendo unos pequeños contactos para que uno de los alumnos haga práctica acá. ¿Acá? Sí. Sería maravilloso. Qué bueno. Sí. Y eso sería de la especialidad Conectividad y Redes. Claro. Tiene que ver mucho con el tema comunicacional, ¿cierto? Con el área comunicacional como lo es este canal. Es un área que tiene mucho futuro, que mucha contingencia actualmente. Mucha contingencia, sí. Quería yo, aparte, como estamos hablando del tema también de admisión, nosotros sabemos en cierta forma en el liceo que todo el tema de postulación en línea, para muchas personas les es complicado. Por no tener acceso a internet. Por no tener acceso a internet. Aparatos también. Aparatos, o simplemente puede que tengan acceso a internet, pero no manejan muy bien el tema porque la gente a veces dice... Está acostumbrado a otra forma. No, sí, es una página y uno se mete, pero para algunas personas, a lo mejor puede que haya dado, que vivan en el campo, eso no es tan común. Claro. Entonces, nosotros los invitamos para que, en estas mismas fechas, que es el proceso en el cual va a estar activo la plataforma, que es entre el 6 y el 28 de septiembre. Ya. Ya. Entre esas fechas, la plataforma va a estar abierta para que los padres postulen. Nosotros los invitamos al liceo... 6 al 28. 28, sí, de septiembre. Nosotros invitamos a los padres para que vayan al liceo y nosotros los ayudamos a postular. ¿Desde ahí mismo? Ahí mismo, en el mismo liceo nosotros tenemos un laboratorio de computación, con impresora, hasta un cafecito les tenemos para que los ayudemos a postular. Nosotros tenemos personal especializado, ya tuvimos acceso a la plataforma para ver de qué se trata, cómo funciona. Ah, perfecto. Bueno, también es bastante bueno porque las personas que estaban acostumbradas a hacerlo de forma física, cierto, y presencial, ahora se hace, de esa forma también se puede llevar a cabo, facilitándole un computador, cierto, y la orientación para postular online. Esto sería entre el 6 y el 28. Es muy difícil implementar una política tan grande como esta. Por eso nosotros hacemos esta iniciativa de poder orientar a los apoderados. Es muy difícil que un apoderado le cambie las reglas de un día para otro. Entonces, como una forma de ayudarlo, no solo... ¿Este es el primer año que se implementa la plataforma? Este es el primer año que en esta región. Se está implementando en algunas otras regiones de Chile, pero este es el primer año en la séptima región. Sí, hay que tener algunas precauciones, sí, con respecto a este sistema. Y como dije anteriormente, la plataforma va a estar abierta entre el 6 y el 28 de septiembre. ¿Cuál sería la página? Sistema de Admisión Escolar.cl Sistema de Admisión Escolar.cl Ahí lo vamos a estar en unos segundos poniendo en el GC. No necesariamente, o sea, no, de hecho, la palabra no es necesariamente. No porque se postule a las personas el día 6 van a tener prioridad. O sea, da lo mismo que postulen tanto el 6 o el 28. Ok. No es por orden de llegada, digamos. No, no. Es un sistema, como le expliqué, muy parecido, que toma algunos parámetros. Primero para elegir, porque tampoco es malentendido porque no es una tómbola. Primero hay un parámetro que es que si el niño que se va a postular al colegio tiene hermanos en ese mismo colegio. Entonces, al tener hermanos en ese mismo colegio, ese niño tiene prioridad por sobre otros. Al igual que si tiene, es hijo de algún funcionario. También tiene prioridad por sobre los otros niños que están postulando. Ok. Mira, ahí estamos revisando en pantalla, pantalla completa, la admisión escolar. Y usted, bueno, está en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl A través de este sistema, entonces, se puede acceder y postular al Liceo Manuel Montt entre las fechas 6 y 28 de septiembre. Tiene 8 especialidades, ¿cierto? Técnica profesional, que me parecen muy buenas también. Especialmente, no, ahora la especialidad de conectividad y redes, ¿cierto? Y ahí estamos revisando para que la gente y nuestro público pueda ya familiarizarse con esta forma de postular. Si bien es cierto, este liceo es primer año que implementa esta forma de postulación al Liceo Manuel Montt de acá de San Javier. En otras regiones ya se está implementando y me imagino que a futuro todo el sistema de postulación, no tan solo a colegios, liceos, va a ser de esta forma, sino que ya el sistema online es global, es mundial y también un poco estar a la vanguardia de lo que se está exigiendo hoy en día, también es lo que está tomando la postura del Liceo Manuel Montt. De hecho, todos los colegios de San Javier tienen que funcionar con este sistema, no es una elección. No es un sistema del Liceo Manuel Montt, es un sistema nacional para los liceos municipales y particulares subvencionados. ¿Y este año es acá en la región? En la región del Maule. Completamente. Completamente en la región del Maule. Los únicos colegios que se salvan son los colegios particulares pagados, que me parece que aquí en San Javier no hay ninguno. Los colegios nocturnos, me parece que también los otros, las escuelas especiales. Esos son los colegios que no estarían con este sistema. Sí, y también es una salvedad. Este sistema de admisión escolar es para pre-kinder, kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. El caso de nosotros nos afecta directamente solamente en primero medio. No tenemos enseñanza básica, pero los colegios que sí tienen enseñanza básica son los cursos que dice Claudio. Ah, ok, comprendo. 10 de la mañana con 53 minutos, estamos conociendo la nueva forma de postular a los colegios municipales. En esta ocasión estamos acompañados por Marcelo Alfaro, jefe de UTP del Liceo Manuel Montt de San Javier, y Claudio Wilson, jefe de comunicaciones y también de admisión del Liceo Manuel Montt de San Javier. Por favor, de palabras suyas, pueden invitar a la gente a poder postular, interesarse sobre este liceo emblemático acá en la zona, con ocho especialidades técnico-profesional que son de gran ventaja para poder desarrollarse, ¿cierto? Y salir, luego de la educación que establece el liceo, salir al mercado laboral ya con herramienta avanzada. Por favor, usted que nos puedan invitar. Bueno, obviamente invitar a toda la comunidad que pueda postular al Liceo Manuel Montt. Liceo Manuel Montt es un colegio, si bien es bastante numeroso, tiene muy buen nivel. Nosotros hemos subido los estándares de pruebas estandarizadas en los últimos dos años considerablemente. O sea, pasamos de 210 puntos en el CIMS a 284 puntos en matemáticas. O sea, eso habla a las claras de que se pueden obtener resultados, se puede mejorar mucho la educación. Además, tenemos también el área técnico-profesional. Nuestra oferta en este caso es de ocho especialidades. El próximo año queremos, dentro del área científico-comunista, aumentar un curso que tenga una formación pre-militar. También está la posibilidad, en este caso, la postulación se va a hacer a primero medio de un... No sé si tú me puedes corregir, Claudio, alrededor de 400 estudiantes. Esa es la oferta que nosotros tenemos para la comunidad en este caso. 420 estudiantes y nosotros invitamos a los alumnos, si quieren que vayan, recuerden que la postulación la deben hacer los apoderados. Los invitamos a que vayan al Liceo. Nosotros lo ayudamos a postular, le enseñamos cómo hacerlo y le recordamos que entre esas fechas tienen que ir. Muy bien, entonces sería entre el 6 y 28 de septiembre el proceso de admisión, ¿cierto? En la página web sistemadeadmisionescolar.cl para poder acceder y postular al Liceo Emblemático Manuel Montt. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ed. Les agradecemos y los esperamos en una nueva oportunidad. Cuenten con nosotros. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Cinco minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya se viene nuestro gran concurso, la tómbola. Sepa cuántas bolitas hay en la tómbola. Allá está esperando ya el sector. Ya vamos a estar mostrándole el nuevo estudio que tenemos. Ah, claro, ya. Yo sé que lo están pidiendo. Yo sé que es lo que ustedes quieren ver. Quieren saber también de qué porte es el ventanal que me acaban de instalar y que más encima tiene la ventana abierta. No me la quieren cerrar. Acá atrás, acaba de pasar por ahí atrás gente de producción ya. Estamos montando nuestros tramoyas. Estamos montando ya el nuevo set que tenemos para ustedes. Ya vamos a ir a conocer también el concurso, cómo postular y vamos a ir con la música a esta hora de la mañana. Vamos con Taylor Swift. A esta hora, Swift digo, a esta hora de la mañana. Cuatro minutos faltan para las 11. Estás en tu matinal más positivo por las pantallas de Canal 30. Pausa musical y ya volvemos. ¡Gracias!